Bueno, ya finalizando lo que fue el festejo de los 50 años del natatorio del Club Atlético Frank, gente que, bueno, José Luis Julián, presidente, Tato, haber recordado aquella vez, ¿no? Y, bueno, Ketty también trabajando siempre para el natatorio y, bueno, Pepe, primero decime qué número sale mañana la lotería. Bueno, por lo pronto va a llover, les aviso, porque ya la suerte ya estuvo jugando para nuestro lado. Bueno, la verdad que sí, estamos felices, estamos contentos que todo haya salido como lo planeamos. La verdad que ayer estábamos muy preocupados por los pronósticos del tiempo, pero, bueno, se equivocan como todos, así que la noche salió espectacular. Recién estuvimos compartiendo con los invitados, con los ex profesores que pasaron por nuestra pileta y, bueno, realmente todos están emocionados y conformes por haberle rendido este pequeño homenaje y, bueno, obviamente la gente que fue iniciadora, junto con Tato y un montón más. Bueno, creo que era lo que se merecían y, bueno, es lo que planificamos en un primer momento. Bueno, Ketty... Así que ahora nos vamos a dedicar a los 100 años del club. Falta poco, ¿no? Sí. Falta poco. Falta poco a 5 años. Sí. Por eso. Bueno, Ketty también, seguramente lo mismo, mucho trabajo. Por ahí decían, ya no se puede más dormir de la ansiedad. Sí, la verdad que hoy me siento feliz. Uno, porque a lo mejor lo siente, hay mejor gente que no lo entiende, pero uno lo siente al club desde el corazón, desde chico, que viene apostando con la colaboración de los padres y apostando al deporte y a las instituciones. La verdad que hoy me sentí muy feliz a ver la cantidad de gente, la cantidad de chicos que hoy están en el club y poder colaborar con pequeñas cosas para beneficio de los demás. Es hermoso eso. La verdad que eso me hace muy feliz. Bueno, y por lo menos se vio un buen espectáculo, me imagino que lo que habían pensado, ¿no? Sí, la verdad que muy lindo, fue todo programado, pero bueno, en el momento es el que decide. La verdad que salió todo a la perfección. La gente salió muy conforme, muy contenta. Las chicas que nos visitaron del Nado Sincronizado se fueron hace un ratito, quedaron muy felices por el tema de la institución que tenemos, de la gente que tenemos, y la verdad que muy bien. Toto, recordar aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué querés que recuerdes? Que realmente fueron durísimos y en la cual, bueno, hoy se ha reconocido mucha gente que ha tenido que ver con esto, ¿no? Sí, y la gente que por ahí, pido disculpas si alguno quedó en el olvido, creo, pero bueno, siempre puede pasar, estamos jugando así. Sí, pero realmente todo el grupo que se había armado en ese momento, que éramos 15, 17 personas, era algo infernal de la manera que se trabajaba y que se hacía beneficio para un solo fin. que nos exigían, en principio, antes de firmar el contrato, para llegar al monto que nos pedía el presupuesto y después para las cuotas. Teníamos 30 cuotas por delante que había que afrontarlas y, bueno, y no era solamente pagarle a la empresa constructora, después venía todo lo que era filtro, vereda, tapial, vestuario, bueno, todo lo que significaba plata en ese momento, así que había que afrontarlo de alguna forma, y bueno, el grupo realmente trabajó de una manera espectacular, todo, todo, con los bailes, fiesta de la cerveza, carnaval de invierno, junto con la peña Amancay, hacíamos espectáculo, la fiesta de la cerveza, que eran lo que ahora es el gimnasio, estaba la estructura armada ahí, los corzos acá, frente al club, así que todo eso ayudaba y hacíamos beneficio para todo pare ahí en la pileta. Aparte había que responderle a esa comisión directiva que confió en ustedes. Sí, confió la asamblea, confió en nosotros, porque la comisión directiva, lógicamente, ante un pedido de esa magnitud, bueno, estaban bastante asustados, ¿no?, por el monto que se podía hablar, y después la asamblea dijo hay que hacerlo y, bueno, ahí se complicó, porque ahí había que... No había vuelta atrás. No había vuelta atrás, así que hubo que poner todas las fichas al laburo y a pagar todo lo que se venía para tener esto, que realmente es un éxito total. Lo de hoy fue espectacular en todo sentido, el show que se trajo, que hacía rato que teníamos en carpeta esto y, bueno, hoy se pudo concretar y realmente todo el entorno, los homenajes y el público de la noche que nos acompañó muy, muy especialmente, así que, felices por todo esto. Bueno, y ver muy lindo el natatorio, han trabajado bastante también en el receso para que llegue a estar de la manera que está. Sí, bueno, fue una de las ideas poder embellecerlo un poco, porque en realidad el trabajo de fondo no se hizo, pero sí se cambiaron los bordes. Bueno, como bien recordaba en la otra nota que nos hicieron hace unos días, parece que cuando viene la época de crisis a nosotros se nos ocurre embellecer en nuestro natatorio. Pero fue un natatorio que nunca necesitó, grandes reparaciones tampoco. No, los otros días, bueno, tanto tienen más memoria que yo, hablaba de una rajadura que, bueno, yo hace del año 92 que estoy un poco ligado a la pileta y lo único que hicimos desde esa fecha fue cambiarle, bueno, dos veces el borde, que bueno, que habíamos cambiado allá por el 2001, que estaba un poquito deteriorado y, bueno, consideramos que para estos 50 años era bueno ponerlo en, cambiárselo y, bueno, dejarla un poquito más, un poco más bella. Y, bueno, lo más importante es que la gente nos acompañe, tenemos un montón de chicos que trabajan en la temporada, un montón de chicos en la escuelita, y, bueno, eso hace que uno trabaje con más ganas para seguir creciendo día a día. Bueno, realmente ver las tribunas llenas y, bueno, justamente la cantidad de chicos, como decía recién Pepe, es una postal hermosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno cuando apuesta en la temporada de verano siempre tiene miedo a que la gente responda, porque no es solamente de abrir el natatorio, es todo el gasto que eso insume, que si no llega a haber gente, es grande, es muy costoso. Y la verdad que después de ver todo esto y que la gente disfruta, y más los chicos, la verdad que es muy bonito. Bueno, felicitaciones y, bueno, gracias por mantener esto que realmente, como hablábamos Tato, costó mucho en aquel momento, hasta que lo pruebe una asamblea, aquella idea. Pero, bueno, lo importante es que se lo mantenga de la forma que está hoy. Y gran parte de todo esto es la calidad de construcción que tiene la pileta, porque realmente una empresa como conseguimos en ese momento fue algo, no había muchas empresas y tuvimos que llegar hasta Buenos Aires para tener una calidad de la que hoy podemos disfrutar realmente, porque no tener ningún inconveniente más que una pequeña rajadura, un año que se subvencionó con casi nada, todo lo otro está a la vista de que puede durar 50 años más. Bueno, que así sea. Gracias. Muchas gracias.